Mena, Mena le pega mal, dispara a Matamoros, violento, golazo, golazo del rojo, golazo del Cuenca Gol, de Matamoros, el tiro libre, espectacular después del rebote ante el lanzamiento de Mena La barrera dio rebote, la pescó de derecha, le pegó violento y la metió en el ángulo, no lo pudo bloquear Zumba es el primero del partido, lo hizo, lo hizo el Chicharra Matamoros Espectacular, golazo con todas las letras, primero Mena, la pelota que da rebote, la barrera que se había conformado de Macará Y enseguida, sin pensarlo mucho, resolviendo antes de que la pelota llegue a su posición Matamoros, al ángulo superior izquierdo, imposible para Zumba Golazo del Cuenca cuando todavía los dos equipos estaban estudiando en el mediocampo Y ahora va a escalada, atención, solo, 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 Mena, 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 giró, gol Gol de Deportivo Cuenca, golazo Gol 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 Del Cuenca Escalada, Mena, miren lo que hizo Paró la pelota con clase, se fue de viaje a Argenis Quedó fuera de acción Zumba Y allí está con ese clásico engaño del jugador hábil, pícaro, intuitivo Ángel Mena pone el 2 a 0 en el partido Cuando mejor jugaba Macará Minuto 11 de la segunda parte del Cuenca liquida El toque, y está el gol de Cajiano, gol 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 Del viejo y querido Macará Gol de Cajiano Entró Castro, la tocó Folleco y se le dio al argentino A la tercera va la vencida después de dos cabezazos El uno que se fue desviado, el otro que se lo contuvo en la raya Dredd De corta distancia no perdonó Y le pone picante a la definición del partido Trama en el Bellavista con el gol de Cajiano Que resuelve bien, que define correctamente, que tiene sensibilidad Ataque por derecha, amplitud de terreno que se aprovecha Por favor